El Ministerio de Transporte del Instituto Nacional de Vías celebraron la apertura de la calzada derecha del viaducto sobre el corredor vial Pasto-Rumichaca. Este puente es el más largo del suroccidente colombiano con 310 metros de extensión. Este puente semicurvo es la primera parte del proyecto 4G que fortalecerá la conectividad entre el departamento de Nariño, Colombia y Suramérica. Poniendo en funcionamiento esta primera parte del viaducto, ya muy pronto me dicen que esperan en febrero tener el otro lado del viaducto. Creo que es uno de los hitos más importantes de esta obra y de esta concesión Rumichaca-Pasto y lo único hay que felicitar. Esta es una obra que va acelerada desde que se reactivó cuando comenzó este gobierno, tiene 93 frentes de obra, está generando más de 3.600 empleos, de los cuales casi el 80% son nariñenses. Tiene una extensión de 310 metros de largo construido sobre una altura profunda como la de un edificio con más de 40 pisos. El costo total del proyecto de la doble calzada es de 2.3 billones de pesos al año 2013. Este proyecto es el que permite que el departamento de Nariño vaya generando todo ese desarrollo y esa competitividad que la región necesita para poder generar posibilidades de desarrollo y de bienestar y de oportunidades. A pesar que la obra avanza positivamente, la dificultad que rodea este megaproyecto es la posición de comunidades indígenas en un tramo de la doble calzada. Tenemos la preocupación del sector de San Juan y Piales, aspiramos a que en próximos días, tanto la concesión como la ANI y los parlamentarios, y obviamente la representación de los diferentes gremios del departamento de Nariño, con los alcaldes y el gobernador electo, podamos contribuir a un diálogo sincero, franco, con las comunidades indígenas del municipio de Ipiales, para que podamos de una vez por todas hacer posible que el proyecto se culmine en su totalidad. La apertura total de este puente será en febrero de 2020 y facilitará la movilización de más de 11.000 vehículos diariamente, según estudios de la concesionaria Vía la Unión del Sur, ejecutor del proyecto. Gracias por ver el video.